Ah, hola Ahora quería dar crack Porque ya Tengo 10 suscriptores La verdad no empecé a tener Porque No sé, yo nada más hice el video No me caí a la uja No me caí a la uja No me caí a la uja Y ya lo había cruzado pero No, yo había cruzado Y 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